En el pueblo de Joica, en el norte de Laos, solo una persona dispone de televisor. Hoy, sin embargo, todo el pueblo tiene algo que ver. Están siguiendo una telenovela, que trata de una familia como la suya. Pero no lo hacen solo por diversión. Titulada Mi Familia Feliz, cada capítulo de la teleserie proporciona información valiosa sobre nutrición, especialmente para las madres. Este tipo de información resulta importante para las madres, ya que la malnutrición infantil crónica es uno de los principales desafíos de Laos. Cada segundo niño en Laos es desagradable. Eso significa que estos niños son demasiado cortos para su edad, pero también su desarrollo mental está imparable. Estos niños son enfermos, más o menos tienen resultados de aprendizaje, reducen las ganancias de vida y un cierto día en un ciclo de pobreza. Para abordar el problema, el gobierno y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, el FIDA, colaboran en un proyecto para mejorar la producción y la nutrición, con el objetivo de que los habitantes de Laos no solamente dispongan de más alimentos, sino que también sepan cuáles son preferibles para consumir y cómo prepararlos. La telenovela es el medio perfecto para hacer llegar estos mensajes. La telenovela Boun, una de las habitantes del pueblo, ha salido en busca de verduras silvestres, justo al día siguiente de que se mencionaran en el último episodio. Con ellas podrá proporcionar a su hijo un buen aporte de hierro, nutriente esencial para el desarrollo cerebral. La telenovela Boun, una de las habitantes del pueblo, ha salido en busca de estos problemas. En estos momentos, Boun le prepara a su hijo pequeño uno de estos platos, rico en los nutrientes que necesita, gachas de boniato con verduras silvestres y pescado. Como no hay suficiente pescado para todos, está preparando una mezcla de alubias para el resto de la familia, una buena alternativa a las proteínas de origen animal. Este es otro truco que aprendió en la teleserie. El proyecto proporciona a todas las familias semillas de alubias y les da consejos sobre cómo cultivarlas. Boun dispone de una buena cantidad en la despensa. El proyecto está siendo todo un éxito y su familia disfruta ahora de la última receta. Aunque esta noche están cenando bastante rápido para poder ver el siguiente episodio de la telenovela. Gracias. 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 Gracias.